Siempre dijimos eso. Biden siempre va a ser una figura nomás que va a aparecer, pero realmente son otros los que van a dirigir el país. Dos veces iba a ganar Bernie Sanders. Contra Clinton iba a ganar Bernie Sanders y contra Biden iba a ganar Bernie Sanders. Y de hecho hubo una mafia de la Convención Demócrata contra Hillary Clinton. Y se falsificó los resultados para que gane Clinton la candidatura, que iba a ser presidenta. Ya tomaron como hecho. Pero también cuando es Biden contra Sanders, Obama se reúne con Bernie Sanders y poco después se dice, no, no, Biden va a ser candidato. O sea, ¿cuál es realmente el rey del Partido Demócrata? Es Barack Obama. Y los Clinton. Hay un libro que se llama The Shadow Party, cómo George Soros y el matrimonio Clinton se quedaron con el Partido Demócrata. Y lo cierto es que ellos son un caso único, probablemente comparable con lo que hizo Trump con los republicanos, pero más notorio en el caso de los Clinton. Ellos salen del poder y en vez de pasar a la reserva, como solía ocurrir en Estados Unidos con los expresidentes, que los veneran, los mandan a pasear por el mundo, etc. Ellos toman el control del partido. Crean la Fundación Clinton, que está recontrafinanciada, archi-megapolémica, que estuvo hasta ayudando a Putin a enriquecer uranio para las armas nucleares rusas. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Sí, sí, son las cosas que mostró Wikileaks. Bill Clinton estuvo como alto comisionado de la ONU en Haití, vendiéndoles arroz envenenado con mercurio, de su estado Arkansas, Haití, que lo único que produce es arroz, y les dio casas rodantes, tóxicas y cancerígenas a las víctimas del huracán. La persona que fue a anunciar esto, funcionario haitiano, a los Estados Unidos, apareció muerta en el hotel en Florida, lo pueden buscar, esto es información oficial. El cocinero de los Obama, Fari Campbell, hace apenas unos meses, en la mansión que los Obama tienen en la isla de Martha Vineyard, una isla muy exclusiva de Massachusetts, se disponía a escribir una biografía no autorizada de los Obama. Fue cocinero en la Casa Blanca y fue cocinero personal de ellos, era cocinero personal de ellos. ¿Quién le pasó al señor? Apareció ahogado, era un nadador experto deportivo, mostraron los videos, hace nueve años que competía como nadador profesional, y salió a pasear y apareció ahogado un día de mansas aguas, casualmente, en la playa de la mansión de Obama. En un metro, en un metro de agua, básicamente, siendo en la casa solo él y el Secret Service. ¿Sabías que le pasó lo mismo al cocinero de los Clinton? Pero yo creo que sí. La cocina es el problema, Laura. Si vos te quieres, pero no te animás, solo tienes que decir, yo tengo algo en contra de Hillary Clinton, vas a aparecer muerto el día siguiente. El mejor abogado, el mejor amigo de Bill Clinton. No hay tantos amigos, no tiene una persona en el mundo con tanta gente muerta en su alrededor inmediato como Hillary Clinton. Pero ellos no son demócratas. Todos accidentes. Ellos no son demócratas tolerantes que están... Bueno, todos, lo que va a demostrar el caso Wikileaks es que absolutamente todo el espectro político, los Clinton y Biden, Obama y Trump, están unidos, digamos, por una densa capa de criminalidad que es con lo que se maneja realmente el poder. Y además están llenos de mentiras. O sea, la política es así, a nadie debe sorprenderle, no es distinta en Estados Unidos que en América Latina. Por ejemplo, ¿por qué ahora los votantes hispanos por primera vez parece que van a votar más a Trump que a Biden? Van a votar más a los republicanos que a los demócratas. Porque perciben la doble vara. Porque han sido juzgados por el mismo delito y Trump sigue procesado, que es el ocultamiento y la extracción de documentos de Estado que se llevaron a su casa. Trump se lo llevó a su mansión de Mar a Lago. Biden se lo llevó a su cochera, documentos de cuando era vicepresidente Obama, a su cochera en su casa en Delaware. Están siendo juzgados por el mismo delito. Y a Biden lo absuelven y a Trump lo siguen juzgando. Y como dices tú, ¿por qué lo absuelven a Biden? Porque lo consideran judicialmente incapaz. Si es incapaz de asumir la responsabilidad penal de sus actos, ¿cómo puede gobernar? O sea, tendría que estar en la casa. Una contradicción total. El pobrecito medicado con una enfermera. Por eso la pregunta, ¿quién es presidente? Y los hispanos dicen, nosotros nos fuimos, hispanos de primera y de segunda generación, de Venezuela, de Cuba, huyendo de ciertas situaciones institucionales desprolijas, de ciertas actitudes dictatoriales y las estamos viendo reflejadas de nuevo en Estados Unidos. Entonces, es muy interesante cómo todo esto es una especie de exposición de la putrefacción del sistema político en la potencia más importante del mundo. ¡Qué tremendo! Bueno, vamos a seguir explorando este tema, pero algo que a mí me gustaría aprender que creo que va a valer mucho para la audiencia. Según mi apreciación, probablemente este es el momento, por lo menos en la historia conocida, más que el mundo está más globalizado. Nunca antes, por una cuestión lógica de la tecnología y los intereses supranacionales, el mundo estuvo tan globalizado. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que analizar solamente desde la política interna americana esta puja presidencial puede ser limitada. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué diferencia hay? Porque a mí, a mí humilde entender que gane Trump más que nunca es un impedimento para planes que van mucho más allá de Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que hay poderes, y no quiero sonar supersticioso o gran conspiranoico, pero me parece que están grudadas las cosas, que hay cosas, hay gente que va a hacer todo lo posible para que siga gobernando un Joe Biden, una persona de ese perfil, y que gane Trump va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Y a mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes, Nicolás, si eso es conspiranoico o es real. Es definitivamente real que existen poderes muy por encima del presidente de Estados Unidos, que de hecho acumula una cota limitada o reducida de autonomía para la toma de decisiones. No hay duda de eso. Yo me permito dudar de si realmente Donald Trump es un obstáculo para sus planes. Para algunos sí. Ejemplo, una buena decisión que tomó Trump, que me parece incluso muy buena para la paz mundial, más allá de que muy buena para la economía estadounidense. Él se salió del Acuerdo de París, lo cual permitió que a través del fracking Estados Unidos se convierta en el mayor productor de petróleo del mundo, con su propio territorio petrolífero, por eso en Texas lo aman, por eso lo odian en California, que tienen el proyecto alternativo de la energía renovable mucho más cara. Y esto aligeró la presión por la cual Estados Unidos vivía invadiendo países, como Irak, por ejemplo, porque les permitió autonomía energética. Ahora, esa decisión claramente, que va contra los que venden energías renovables, autos eléctricos, por eso Elon Musk lo traiciona a Trump, fue su consejero presidencial, pero cuando él se sale del Acuerdo de París, él empieza a hablar mal de Trump, de hecho, lo ha insultado hasta comienzos de este año, donde apoyaba explícitamente a DeSantis. Pero bueno, después ya cambió de opinión, se ayornaron tanto más como DeSantis, vieron que Trump era imparable y volvieron al redil. Pero bueno, esto afecta claramente a ciertos negocios de la élite. Pero otros no. ¿Y querés que te ponga un ejemplo? Trump le entregó la Fed, y esta es la decisión económica más importante de su mandato, le entregó la asesoría para la Reserva Federal, que es teóricamente independiente, pero no lo es, la fábrica de dólares, el Banco Central de Estados Unidos, a BlackRock y Larry Fink. Larry Fink, sí. Hillary Clinton había ido a Larry Fink, el banquero de inversión más grande del mundo, el principal accionista de Google, de Facebook, de Microsoft, de Coca-Cola, de las farmacéuticas, de las grandes compañías multinacionales. Hillary dijo, yo quiero que seas mi secretario de Estado en la campaña de 2016, o si no, mi secretario del Tesoro. Y Trump le dijo, yo te doy la Fed. Y Fink le dijo, a mí me gusta la Fed, me gusta, me parece que el control del dinero es más interesante. Y Fink lo apoyó, después cuando Trump toma ciertas decisiones sobre ecológicas, lo critica, empieza una campaña empresarial en contra, pero ahora está de nuevo, recientemente se reunió con Trump, buena parte de los empresarios tecnológicos que hablaron en contra de él han vuelto a acercarse porque es un instrumento útil. Por ejemplo, su hija Ivanka viajaba a la Argentina, yo lo recuerdo bien, porque estaba muy crítico en esa época con los lobbies feministas, que eran terribles, para promover el empoderamiento femenino. Entonces, el discurso de Trump es otro, pero la política imperialista estadounidense, llevar adelante, por ejemplo, el famoso plan de Kissinger, que hablamos aquí, de fomentar el control de natalidad en los países del tercer mundo, el aborto, la guerra de los sexos, lo siguieron llevando adelante. Es verdad, Trump comenzó menos guerras, pero aumentó el presupuesto militar más que ningún otro presidente. Entonces, el complejo militar industrial lo recibió contento, dijo, bueno, cuatro años sin nuevas invasiones, pero mucho presupuesto, y vamos a ir con nuevas guerras con los siguientes cuatro. Y así fue Ucrania, Israel, guerras proxy, que de alguna manera alimenta el gobierno de Estados Unidos con Biden. Entonces, no es un antisistema, nadie llega a la Casa Blanca, siéndolo, en mi opinión. El propio Biden dijo en ese debate, que todo ese dinero que va a Ucrania, no va a Ucrania, sino va a todos los productores de armas en el país. Lo dijo con un orgullo, lo dijo como algo... Estamos generando plata, claro. O sea, en su poca lucidez que tenía durante ese debate, él dijo algo muy verdadero. Todos esos trillones de dólares, miles de millones de dólares que se están soltando, una parte se transfiere, sí, a Zelensky, que cree que es el actor mejor pagado que Tom Cruise, pero gran parte, 90 y pico por ciento, va directo a los fabricantes de armas. Claro, es dinero de los taxpayers americanos, me incluyo. Yo como youtuber pago mis buenos decenas de miles de dólares de impuestos en Estados Unidos por año, y van a las balas que matan a ucranianos y a rusos. Y encima, fueron tan cínicos que lograron esta vez que mueran los rusos, que mueran los ucranianos por su guerra. O sea, ni siquiera pusieron tropas americanas. Ahora, yo creo que Trump puede volver a ser presidente. Yo creo que si vuelve a ser presidente, como le pasó la crisis del 2020, que no fue un accidente, le puede pasar otra. O sea, es la única explicación que encuentro por qué van a perder y no luchan contra esta tendencia de derroca. Ahora, ¿qué es lo que encendió las alarmas entre los demócratas? Una cosa es perder por cinco puntos, que es lo que marcaban las encuestas. Otra cosa es perder por 20, que es lo que marcan las encuestas después del debate. Harris no quiere jugar porque sabe que pierde. Entonces, si tú pierdes, es muy difícil ser candidato luego en Estados Unidos. Trump lo logró en un liderazgo en torno a su persona, pero si Kamala pierde, no va a tener una segunda oportunidad. Si Michelle Obama pierde, por eso no quiere correr ahora, no va a tener una segunda oportunidad. Si Gavin Newsom pierde, no solo que no va a tener una segunda oportunidad, sino que ya no va a poder ser gobernador de California. Independiente de todo, yo siendo analista, ningún candidato creo que se adelanta para enfrentar a Trump. Trump te humilia, te destruye, no te deja vivir. Y una Michelle Obama siempre dice, no, ella podría ser, inclusive Barack Obama podría ser vicepresidente, puede volver a ser la presidencia, pero yo creo que Michelle Obama no quiere enfrentarse a lo que viene si realmente se candidata. Yo creo que le destruye. Y no es tan piel gruesa como su esposo. Ella cree que se toman más las cosas, como muchos le dicen que ella fue hombre alguna vez. Hoy él sale en la última página de alguna revista tabloide, pero si es candidata le sacan, pero le vienen con todo. Y yo no quisiera enfrentar a Trump siendo candidato. O sea, mejor esperar y después tomar el siguiente que viene con más chance de ganar. Yo le reconozco a Trump que es tenaz, porque el tipo tiene muchísimos procesos. La semana próxima se dicta sentencia en su contra. ¿Puede terminar en prisión domiciliaria? Puede que no. También el juez Merchant hoy no desearía estar en sus zapatos, porque el juez Merchant, si lo condena, va a estar condenando al probable futuro presidente de Estados Unidos y no le va a salir barato, digamos. Yo creo que si la sentencia es cárcel o arresto, yo creo que inclusive en Nueva York, la instancia apelatoria la va a levantar, porque es ridículo. O sea, el juicio en sí fue ridículo, hasta de todos los ángulos. Y si le dicta prisión, creo que el mismo día, la siguiente instancia va a levantar. Tiene el tablero inclinado en contra. Y aún así va a ganar. Tiene el tablero inclinado en contra y aún así va a ganar. Las probabilidades, dice él. Pero Trump hoy día está liderando en Minnesota. Y que no sabe, Minnesota la última vez que un republicano ganó en Minnesota fue en los años 50. Todos los estados clave, todos los estados bisagra, todos los estados que no son ni totalmente republicanos, ni totalmente demócratas, que son los que definen las elecciones, en todo, sin excepción, Trump le gana hoy a Biden. Ahora, ¿no les llama la atención, perdón, de que todo sea tan fácil ahora? O sea, desde el debate mismo, yo digo, ¿no será una trampita? Más allá de que sí, que Biden va... ¿No se viene algo mucho más complicado para Trump? Lo que me llama mucho la atención es algo que vos también analizaste una vez. ¿Por qué ciertas fuerzas de Silicon Valley ahora por lo menos no le destruyen a Trump como edición en 2020? Google, Facebook, algunos otros y había un acercamiento, realmente no se hablaba de eso, pero detrás de la escotina, de repente había un acercamiento entre Trump y los tech lords. Peter Thiel. Sí, Peter Thiel, compatriota mío. Y una gente, al igual que Musk, ambos se convirtieron en prácticamente agentes de inteligencia norteamericana cuando eran dueños de PayPal. De hecho, la prensa especializada lo llama de PayPal mafia. Pues terminaron, también está un señor que se llama... Qué peligro. Hoffman, Hoffman, que fundó LinkedIn. Exactamente, que fundó LinkedIn y que hoy está con Soros en campañas contra la desinformación y es director de Microsoft. Bueno, todo ese grupo salió de PayPal. Pero sí, Peter Thiel es el nexo y le devolvieron las plataformas. Facebook le devolvió la página, Twitter con X, ahora con Mac, le devolvió la página. Se están acomodando. Trump no es un tipo que sea antisistema. Él tiene un discurso antisistema. Pero con... Nicolás, yo quería hacerte una pregunta porque realmente me interesa. A veces en el trabajo periodístico uno hace preguntas capciosas, pero esta es una pregunta genuina. El Estado-Nación versus el globalismo. Que se habla mucho en este momento, ¿verdad? Los organismos multilaterales, multinacionales. Hace poco estuvimos cubriendo en algunos programas lo que sucedía con la OTAN acá en la convención. La ONU. Tienen agendas muy claras. La OTAN, ¿verdad? En Europa, con todo esto que está pasando en Ucrania. La Unión Europea, que si bien esta Unión no es parte, pero también influye. A eso voy. Saliendo un poco de lo económico, porque en lo económico el capital termina acomodándose siempre. Si uno me vea la historia. Saliendo un poco de lo económico, estimado Nicolás. ¿Vos ves, si un país como Estados Unidos deja de votar ciertas agendas, sin duda el tablero puede cambiar? ¿En ese sentido te parece que es importante este tema de que gane Trump o no? A eso voy. Hay un axioma de las ciencias políticas que es que no existe el vacío de poder. Si Estados Unidos se retira de la ONU, el poder de la ONU lo toma China. Que es lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud. La verdad tampoco ¿por qué un ciudadano estadounidense tiene que tener interés en que Estados Unidos esté en la ONU? No tiene ninguna razón. No lo favorece en absoluto. Pero en el juego geopolítico, en el juego de la influencia mundial, en el juego de los lobbies, de las grandes corporaciones, importa. Y si Trump se retira de organismos globalistas, China toma el poder. Es más, es curioso porque aunque Trump tiene el discurso más fuerte anti-China, él por ejemplo está hablando de devaluar el dólar. Y esto suena como música en los oídos de quienes quieren desdolarizar al mundo. Porque los países empezarían a vender las reservas en dólares. ¿Por qué? Bueno, por su política industrial él dice si el dólar está más barato, nuestros productos están más baratos y volveremos a exportar. Estados Unidos no exporta servicios tecnológicos. Después ya no exporta más nada. No exporta tractores. La gran fábrica del mundo es China, que también tiene una situación económica muy complicada. Pero bueno, la propuesta que tiene Trump suena bien incluso para algunos adversarios geopolíticos de Estados Unidos. Podría conformar a industriales estadounidenses y a rivales geopolíticos de Estados Unidos al mismo tiempo y perjudicar otros intereses. Entonces, bueno, es como que en todo vas a encontrar en la elite facciones. Y hay que ver finalmente en qué se ponen de acuerdo. En las cosas en las que se ponen de acuerdo la agenda avanza. Trump no quería encierro y hubo encierro igual. Dijo que iba a echar a Fauci y no lo pudo echar. Y ahora Fauci sale en la tele diciendo, pobre de mí, camino por la calle con seis guardaespaldas, nadie me quiere. Pero se dio el gusto de hacer lo que quiso y fue un funcionario durante 40 años. Eso es un tecnócrata de todos los signos políticos y de todos los presidentes. y al final el mismo encierro se sufrió en Estados Unidos, en la Argentina, en España. Hace unos días fue el día del orgullo LGTB. Y la Casa Blanca justamente convertida con Karsten se pintó. Hoy es 4 de julio, hoy es día de la independencia de Estados Unidos. Y se pintó de las colores del LGTB. Probablemente... Desde que está Biden es eso. Probablemente eso sucedería con Trump. A eso voy. No, pero es simbólico. Porque Ivanka iba a repartir el empoderamiento femenino por los países de Latinoamérica que básicamente era deuda. Eso pasó, por ejemplo, con Macri. Vino a Paraguay. Era el gobierno de Trump y a Macri, la Argentina tiene un problema demográfico grave, dos generaciones enteras ya perdieron el hábito de trabajar, cada vez más gente vive subsidiada por impuestos, el Estado ya no lo puede pagar, genera una emigración de la gente que trabaja que huye y bueno, eso se sostiene en deuda. Entonces, el fondo, con la típica agenda de Kissinger, controlado por Estados Unidos y gobernaba Trump, ¿qué le dijo a Macri? Yo te doy 50 mil millones, pero me pones la ley del aborto. Porque la política de Estado norteamericana, esté Trump o esté Clinton o esté Biden, sigue siendo el plan NSM 200, reducir la población de estos países porque desde su óptica esto implica mayor facilidad para depredar sus recursos. Esa es la agenda LGBT, esa es la razón material subyacente. Entonces, sí, seguro, Trump no te pinta la Casa Blanca con el arco iris. Pero la política exterior en muchas cosas será parecida. Incluso Ucrania. Muchos dicen, se acaba la guerra de Ucrania con Trump, podría ser, o podría que no. De repente, te pone a cabeza Pompeo del secretario de Estado y la guerra sigue. Nicolás, a eso es lo que iba. Ahora es como que después del debate y quedó tan, no sé, todo tan ridículo con Biden y todo, y uno dice, pero es tan fácil, le queda todo tan fácil a Trump que a mí cuando ya es demasiado fácil ya me hace dudar demasiado. Es como que se viene algo, como que es a propósito y ya quieren que ganen Trump porque vienen otra cosa atrás, mucho más grande que tal vez no estamos despiertos para entender lo que se va a venir. Entonces, yo le tengo mucho miedo a esta nueva, no sé, a esto nuevo que nos hacen creer como que van comidos y ahora sí, ya todo se dio vuelta. No, para, hay algo más. Para mí, yo no sé si ya estoy media, que este programa ya me puso así tan conspiranoica o qué, pero ya mi cabeza va patronada. Yo creo que es fácil, no sé, para Trump nada es fácil, yo creo que le tiraron realmente todo lo que tenían, con juicio falso, con elecciones que como poco podría ser que tenían problemas para no decir que fue fraudulento. Lo ayudó porque le eugenio a la publicidad. ¿Por qué? Porque es para mí un fenómeno. Es la publicidad negativa. Pero cualquier persona y me incluyo teniendo la plata que tiene, aunque tenga la mitad o un 10% de lo que tiene, vos te retirás en tu yate y te matas de risa y dices, pero ¿por qué me voy a meter en eso? ¿Para qué estresarme más? Cuando comenzaron los supuestos juicios, las acusaciones, cuando él confirmaba que iba a ser candidato, si no, no iba a tener ni un solo juicio. Y todas las amenazas, la prensa, ¿cree que él vive un poco de eso? ¿Él necesita eso? ¿Él saca ventaja? Es una de las muy pocas personas que absorben eso y le da vida. A cualquier otra persona me incluyo, te destruye ese, te hace 5,000, es impresionante. ¿Vos sabés, Cartén? Vos sos un empresario, sos un empresario exitoso. Yo hice el documental de Biden que llevó a más de un millón de personas, vamos a estar sacando una nueva versión en estos días, así que los invito a visitar mi canal de YouTube, Los Liberales, e hice el año pasado documental de Trump. Hay un libro interesantísimo, se llama Trump Three Generations, cuenta la historia desde el abuelo, no vamos a ahondar ahora, puede ser más adelante si tenés ganas, muy interesante. Él no fue tan exitoso en lo inmobiliario, él fue exitoso en la publicidad, él cuando fue a la bancarrota salió adelante con la marca Trump, posicionándola, vendiendo juegos de mesa. Por eso tenía el Miss Universo, ese es un tipo así para el marketing, totalmente. El casino se le estaba por caer y él iba, jugaba, hablaba con los medios, generaba declaraciones estruendosas y mucha gente se enamoraba de esa personalidad que tiene mucho... Siempre rodeado de mujeres bonitas, siempre llamando la atención, siempre glamour, siempre estar con él era como quiero, es una celebridad. Representa la cultura americana. Por favor, claro. Lo interesante es desde los 80 que le conozco muy de cerca, Trump te construye un edificio y sus departamentos son, vamos a decir, amables con el mediocre. Pésimos. Lo dijo el arquitecto. Yo no quería decir así, pero vamos a decir mediocre. Elegía bien la ubicación, pero los materiales más baratos. Pero te habla de una forma que vos sigues, después vos terminás creyendo que si no vivís ahí, vos no sos parte del élite. Otros edificios son mucho más lujosos, cielo raso alto, más espacios, mejor materiales, por ejemplo. Y Trump, como dijiste bien, un genio de la autopromoción en cierto sentido, porque se promoció mucho a sí mismo. Conta un poco de eso, ¿en qué consiste? Me llama la atención. Impresionante. Y decís, este tipo se acostó con una actriz y permítanme, sí se acostó con una actriz se acostó con Stormy Daniel, está completamente probado. Y, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, eso no lo va a ser más peligroso, menos peligroso para los ciudadanos americanos. La señilidad de Biden, o sea, su demencia señil, sí, hace mucho más peligroso al mundo. Ahora, Trump dice, no, es falso. Y rebatíselo, no importa. Lo condenaron, el juicio es irregular, él tiene el talento para mostrar que es irregular, para señalarlo como una persecución política, en parte tiene razón, él saca ventaja de eso. Y desde entonces, los independientes, los votantes que no son trumpistas, dicen, bueno, a ver, si están haciendo tantas cosas contra este hombre, algo bueno tiene. Y él se aprovecha de esa narrativa desde el 2015. Lo más chistoso es que raperos ne***** dicen ahora, le hacen lo mismo a él que a nosotros, por décadas, el tipo es from the hood. O sea, de repente es el más el anti-ghetto que podrías temer, es Trump porque nació ya rico y todo eso, vivió siempre en el penthouse y andaba en limusina y ahora un grupo de los rapeos de Los Angeles y de otro de Michigan dicen, no, es uno de nosotros. Interesantísimo, ¿no? Y creo, creo que WikiLeaks nunca erró, nunca hubo un caso en que ellos tenían que decir, no, no fue cierto. pero Assange fue obviamente al inicio no es que fue preso porque se fue a la embajada pero al final por exponer crímenes de gobiernos él fue preso. ¿Cierto o no? Absolutamente. Julian Assange es probablemente el periodista más destacado de la historia y WikiLeaks es una revolución tecnológica para el periodismo sin duda, pero sin duda. Y quiero enlazar esto para cerrar el tema anterior y contestarle a Salim su pregunta sobre el Estado Nacional. Salim, yo creo que el Estado Nacional y el globalismo de los organismos transnacionales no son opuestos. Para que un día llegue a haber una bandera de la ONU por ejemplo flameando en todo el mundo lo cual ni siquiera es necesario ya en 2020 demostraron que sus decisiones pueden regir en todo el mundo de este o este de norte a sur hace falta primero adoctrinamiento escolar con el sistema de educación pública nacional. Hace falta primero políticas que el Estado Nacional se considere dueño de tu salud. O sea, si el Estado Nacional vos le dejas decidir mañana el Estado Nacional lo puede delegar en el Estado Supranacional. Entonces el problema de fondo, el problema de raíz para mí es el estatismo. Vos teniendo ciclos nacionalistas y ciclos globalistas más o menos mantenés un equilibrio de opresión a la gente. Cuando a la elite le conviene cerrarse vamos con los nacionalistas. Cuando le conviene integrarse vamos con el globalismo porque el globalismo no es la globalización. La globalización es que vos, que yo podamos hablarle a personas que nos miran en España, en Colombia en cuanto esto se suba a YouTube, en Estados Unidos, gente que me mira hasta en Singapur, en Japón que me mandan la información. eso es la globalización, la integración pacífica, el intercambio de mercancías, el movimiento de personas y de mercancías. Eso es lo que ha traído la mayor cantidad de prosperidad a la humanidad, sin duda, el mayor bienestar, el mayor progreso. El globalismo es querer que la misma ley, la misma regulación, la misma prohibición, los mismos instrumentos que el poder político tiene para dominarnos y que son utilizados por elites, elites que no les gusta competir, que no les gusta la libertad, que no les gusta realmente el capitalismo, que le gustan mercados cautivos y mercados esclavos, se impongan todo el planeta, que ya no puedas votar con los pies, que en Argentina tengas las mismas leyes que en Chile, que en Chile tengas las mismas leyes que en Corea y que no haya un lugar del mundo donde puedas escaparte de las cosas que no te gustan y que estas personas como Bill Gates, como George Soros, como Claude Joab y el Foro de Davos los benefician profundamente. Entonces, para mí el problema es el estatismo. Yo creo en el individuo, no en el gobierno, no importa de qué signo, como Borges, como Herbert Spencer. Yo creo en el individuo y la guerra es entre la libertad individual, entre la sociedad civil, entre el sector privado, nosotros los que trabajamos, los que producimos y los que nos extraen violentamente lo que producimos y nos quieren obligar a vivir de determinada manera, que son los tecnócratas, son los burócratas y son las corporaciones detrás de los estados. Y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon, a partir de 5 dólares mensuales, tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Morás.